Para de esta manera, solemne, inaugurar este escenario como testimonio que asiente del amor que le tenemos al Ciudad de Girón. Obra que no hubiese sido posible ejecutarlo sin el apoyo de generosas personas. El día de hoy, inaugurando una obra que ha sido mi aspiración desde que inicié mi trabajo como docente en la unidad educativa Ciudad de Girón, siempre pensé en dejar perenizado mi nombre, en dejar huella en esta institución y hoy al inaugurar este escenario, ¡qué alegría! Me siento muy emocionada con todas las personas que me apoyaron. Esta obra se viene ejecutando desde el año lectivo anterior, desde el año lectivo 2022-2023. Más o menos esta obra, en esta obra se ha invertido 14 mil dólares. Desde el momento que se pensó en esta obra, se pensó en un escenario multifuncional, porque además de un escenario donde podremos realizar eventos sociales, culturales, también está destinado para la práctica deportiva, porque allí en los días ordinarios van a estar colchonetas que nos donaron desde la Federación Deportiva de la SUAE. Aspiro que este lugar no sea un simple escenario o un simple espacio para la práctica deportiva. Aspiro que sea un lugar donde se respire creatividad, donde se compartan ideas y se fomente la colaboración. Un lugar donde se construyan relaciones duraderas y se alcancen objetivos ambiciosos. Estoy segura de que este lugar será el testigo de grandes logros y momentos inolvidables. Por todo esto, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan en este día e invito a seguir trabajando juntos para hacer realidad muchos objetivos más. De esta manera, declaro inaugurada esta obra y hago la entrega oficial con todo mi cariño desde el fondo del corazón para la familia de Ciudad de Girón presente y que vendrá. Muchas gracias a todos. Obviamente la obra nunca, aún nos falta adesentar un poco más, nos faltan hacer los baños junto al escenario. Tengo ya la oferta del señor alcalde ejecutar, espero que se haga realidad.